¡Hey! ¿Qué tal carnalitos? Mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el perro Toby y hoy en este día vamos a traer de nuevo a este camarada llamado Ernesto Sevilla ¿Por qué? Porque no completamos la meta de los 100 likes, pero fueron 90 y tantos, yo creo que para cuando ustedes estén viendo este video ya se habrá completado la meta Entonces vamos a traer el monólogo titulado Lo que no me gusta, vamos a ver a Ernesto Sevilla, no te olvides de dejarme tu like, suscribirte y compartir, activar la campanita Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo de esta noche Yo soy una persona tontísima, no me gusta nada, nada, pero nada, que no me gusta nada, nada Comer, no me gusta comer, idiota, no me gusta comer Yo soy de esos que se comen un bocadillo rápido, mirando a un punto fijo de la pared Rápido, es un trámite para mí No me gusta comer porque soy de pueblo y cuando te invitan a comer a los pueblos es como la tortura esta que le hacen al gordo de Seven Que lo invitan a comer hasta que explota, pues en los pueblos es igual, pero con palmaditas en el hombro Que jode mucho más, que no me comes nada, que no me comes nada, que no me comes nada Las abuelas no, come más y la chingada Lo único que me gusta de la comida es el postre, es lo único que me gusta Y me fastidia mucho cuando voy a un restaurante y mi madre dice, yo postre no voy a querer Y cuando me traen el mío, una cuchara Y yo ya un día me planté y le dije, no vas a comer, no vas a comer, pídete tú otro Que me diste la vida, vale, pero no te flipes Si, ah, bueno Menudo cabreo me pillé, bueno, que así se me jode el día de la madre Tampoco me gusta trabajar, tú fíjate que es céntrico No me gusta trabajar, trabajo menos que el cuñado de Rocky Y mi padre me decía, hombre, tienes que trabajar en algo que te guste ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Digo, pues a mí lo que más me gusta es, yo pongo el dedo así Ciro un ojo, ciro el otro, ciro un ojo, ciro el otro Hablar, hablar tampoco me gusta hablar, no me gusta, no me gusta hablar Es que me canso, oigo mi voz y me da pereza, no me gusta hablar Cuando mi novia me pregunta, ¿qué tal el día? Le digo, corto tía, ya está, no quiero hablar No me gusta hacer el amor No me gusta hacer el amor Nada Yo hago el amor mirando fijamente a un punto de la... Igual que comerno A veces me dicen, hacemos el amor Y yo, ja, ja, me río ¿De qué te ríes? Digo, me río por no follar No me gustan mis vecinos tampoco, no me gustan Siempre que pasa algo malo en la tele Que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice Pues pareció un tío normal En mi vida he tenido yo un vecino normal En mi vida A lo mejor por eso sigo vivo También puede ser Tengo una vecina que viste a su perro Que tú fíjate Vestida, pero que esto también me parece mal Porque una vez hicimos una fiesta de la comunidad Y el perro y yo repetimos modelito ¿Qué mamón? Le quedaba a él mejor que a mí Y el cabrón lo sabía De eso que le ponemos ropa a los perros a veces, ¿no? Me gusta la gente que habla gritando Tampoco me gusta la gente que habla gritando Yo a veces lo que hago es gritar más que ellos Bueno, montamos unos números La última vez casi nos echan del entierro Dormir Pues tampoco me gusta dormir ¿Por qué? Porque siempre que duermes quieres más Quiero dormir más Yo me levanto, pero... Jodío, yo me levanto ahí ¡Ah! ¡Qué asco! Me levanto, jodío Yo admiro a esa gente que se levanta ahí ¡Venga, vamos allá! O sea, con una... O mi padre Que a lo mejor está moviendo la tele en el salón Está roncando el tío Cambias de canal Y dices ¡No cambias que no estoy viendo! ¿Cómo le hacen? El deporte Tampoco me gusta No me gusta ningún deporte Solamente me gusta uno Que es el salto del trampolín Pero No lo puedo practicar Porque con mi cabeza no puedo hacer piluetas Porque Me doy la vuelta Como los dardos Entonces siempre caigo ahí Tiene un complejo este vato Con que está cabezón, ¿no? No me gusta tampoco La gente que se aceita la obra Así finica Se la dejan así finica No me gusta Desconfío de ellos De nota tiempo libre Cuanto ni más Si eres una mujer No Me gustan tampoco Los programas De gente que enseña sus casas Porque claro Son tan grandes Y tan bonitas Digo A mí me gustaría tener una igual Por la misma razón No veo películas porno Tampoco No me gusta El whatsapp No me gusta tampoco Sobre todo desde que lo tiene mi madre Que lo usa para mandarme Cualquier chorrada Y yo le digo Bien aquí comiendo En mi casa ¿Y tú qué tal? Y entonces ella pone En línea Escribiendo En línea Escribiendo Y al final pone Bien Bueno y ese anuncio Habéis visto ese anuncio De una mujer que está estreñida Que está en el metro Vienen Vienen dos fulanos La cogen del brazo Y se la llevan Hombre claro Si estás estreñido Y te secuestran Te cagas a la pata abajo Otra cosa que no me gusta Pedirle favor a la familia Porque Una vez le dije a mi hermana ¿Me haces un favor? Me dijo Me tengo que levantar Entonces no No me gustan tampoco Los políticos Porque Están ahí haciendo Lo que les da la gana Forrándose Engañando a la gente Y viviendo de puta madre Bueno si yo fuese ellos Me daría vergüenza Vergüenza me daría Tampoco gusta la religión Solamente el budismo Porque creen la reencarnación Digo a ver si hay suerte Y me reencarno en político Y ya para terminar Y ya para terminar Tengo que decir que Hay una cosa Que sí que me gusta Que es que El dinero de mis impuestos Lo esté administrando Montoro ¿Ves? Eso Me reconforta De hecho El otro día soñé Estábamos con Montoro y yo Si no hay dinero Le iba metiendo dinero En el tanga Mientras Montoro me hacía un bailerotico Esto ha sido todo Muchas gracias amigos Bueno pues Déjenme en los comentarios Quien es Montoro Y carnalitos Lo que nunca ha pasado Lo que vamos a hacer Es una hazaña En este canal Si quieren repetir Por segunda vez A este buen comediante ¿Cuánto será bueno? 120 likes 120 likes Y repetimos Comediante Otra vez Ustedes deciden Quien es el que viene Mañana Déjame tu like Suscríbete Comparte Y mañana Nos vemos